y ok estoy jugando lo que viene siendo todos contra todos free for all en afghan me encanta jugar free for all es casi lo que más juego en call of duty mother war phrase por lo general quedo entre los primeros tres modestia parte pero en esta partida me gustó porque falló el cuchillazo porque tuve un buen desempeño después de un tiempo de no estarlo jugando me tomé un descanso del juego y aquí podemos apreciar de que no soy ningún camper como algunos dicen de que todos campeamos yo no, este vídeo quedará muy claro, oh headshot y eso que no le estaba apuntando a la cabeza viene otra víctima me encanta rociarles de balas con la p90 estoy usando como secundaria la g18 equipamiento cuchillo arrojadizo flash granados de flash ninja pro tal vez que no me escuchen llegar como ahí tomala cuchillazo maratón pro otro cuchillazo la pasada y no recuerdo como se llama el per que te ayuda a bajar más pero ese es topping power pro ya me acordé, ok aquí ya me despaché a otro y este, oh y me mató con las roficas, bueno no importa mi venganza vendrá pronto, aquí viene una latita otra latita por cierto el número máximo de latas que puedes pedir para apoyo aéreo son tres así que si tiene más de tres pues olvídalo no da más se pueden rayos tres a la vez bueno aquí me vuelan con una granada pero no me lograron robar, no me lograron robar ninguna caja o crate y como me encantan las venganzas aquí decido vengarme de quien me voló con su granada por cierto no se si sepan pero los air strikes no los bombardeo, tómala este puedes poner la ubicación y la dirección donde quieres que caigan este vídeo va a estar completo no lo voy a adelantar puesto que dura poco así que alcanza a quedar dentro de los márgenes de youtube, oh rayos no lo alcancé a ubicar a tiempo aquí me gusta plantar las entries porque es difícil que lleguen por la retaguardia en este huequito y otra víctima rayos no lo maté pero mi sentry sí y otra vez mi sentry no sé qué andaba haciendo pero yo le regalé un cuchillo para que se acorde de mí aquí sigo buscando víctimas, otra vez mi sentry, oye ahora se está matando esa sentry ok, otro pequeño rocío, uso de las cajas de cobertura y tómala headshot rayos y me medio league un poco pero alcancé, wow esa sentry sí que está bastante bien ubicada o hay un necio que la quiere destruir aquí hay otra víctima donde diablo se fue como hay que, dónde está, dónde está bueno la sentry, otra víctima más me está dando una cómoda, ahí está bueno le atiende el cuchillazo pero otro se encarga de matarme por cierto me gusta mucho usar los cuchillos tanto para corto alcance como los arrojadizos bueno pensé que iba a venir por ahí pero parece que como otro camino la víctima aquí está ya otra vez la sentry, me da otra aquí viene otra víctima, perfecto me gusta patear traseros en todos contra todos en línea es un juego muy rápido, tienes que agudizar tus sentidos para buscar a todos los enemigos aquí sigo buscando ahí está uno, oh, oh, nada estaba ligeramente lagueado cuando tengo como unas dos rayas yo creo que de conexión estoy en amarillo a veces ligeramente como que tarda un poco en llegar las balas a veces a veces te beneficia, a veces te perjudica pero de todas formas no es pretexto ni excusa pero a veces si no te deja ni jugar a gusto ah mira aquí está el que me mató hace rato, ok este pequeño atajo me gusta usarlo para flanquear personas a veces a veces no sé quién le aventó esa flash pero bueno mira ahí hay alguien, ok bueno aterrosé con la G10, como me encanta esta pistola automática buena para aventar balas oh oh, rayos con el trajo que me costó matar al del painkiller odio ese mendigo perro bueno cuando lo uso el enemigo yo, cuando lo uso yo pues de todas formas me matan rápido así que no lo uso bueno aquí estoy esperando mi cajita y me salió un predator y ya casi no uso predator porque estoy muy oxidado con ellos, rayos se van a volver a matar casi por lo que no me mando una muerte por eso prefiero la sentry porque te pueden dar varias, a ver víctima víctima, ahí va uno, ahí va persiguiendo el otro voy a dejar que se rime eso, jaja, doble perfecto así salió, funcionó alcanzó la explosión a matar a los dos pues gracias a la sentry gun tengo una cómoda, cómoda ventaja aquí se murió, el otro también, bueno esta ha sido muy calmada, no me ha costado tanto trabajo gracias a la sentry super ubicación por si ya saben quieren usar esa ubicación para la sentry es muy cómoda porque les cuesta trabajo llegarles por la retaguarda y destruirlas hay veces que parece que no hay nadie en el mapa aquí hay otra víctima, posible víctima, muy lindo sí, víctima aquí venía alguien, como que escuché algo, oh, por atrás error, se volteó aquí está el que venía hace rato, ya vean ya sabía yo que venía alguien por acá por aquí, dónde, dónde, dónde aquí oigo ruido, oigo ruido oh diablo, será atrás que vamos a matar a esa a veces me da demasiado vengativo, eso es malo porque a veces te eliminan a ver, la venganza nunca es buena pero es dulce ya ahora sí, vas a ver, vas a ver dónde diablos estás, dónde diablos estás una granada, a un enemigo perfecto bueno pues ahí lo tienen una victoria más en free for all no lo había visto hasta que se movió un mal en la cabeza bueno, estuvo bien, fin de la transmisión